Compartimos imágenes de la exposición de la Sociedad Correntina de Orquidiófilos, la número 48, que se realizó en el Club Regatas Corrientes. Esta es la número 48, la 48 exposición de orquídeas de la Sociedad Correntina de Orquidiófilos, y la verdad que estamos muy contentos por el número de ejemplares que están exhibidos. Llegamos alrededor de 222 ejemplares, y también tenemos la visita de vendedores que traen sus productos y traen su producción, así que bueno, la verdad, muy entusiasmado con esta exposición. ¿Muchos orquidiófilos en Corrientes, mucha gente que está metida en este tema? Sí, sí, sí. Recordá que nuestra asociación tiene más de 20 años de creada, así que el primer sábado de cada mes, desde marzo hasta noviembre, nosotros hacemos una reunión en la Facultad de Agronomía de Acá y de Corrientes, y bueno, en la muestra de nuestra actividad se ve el fruto en las exposiciones. Así que sí, muchos participantes este año, tuvimos la suerte de tener alrededor de 25 expositores, más o menos, y bueno, y la gente se acerca y disfruta y conversa, intercambiamos plantas, intercambiamos conocimiento, que es lo importante. ¿Es difícil cuidar una orquídea en una casa? No. Para quienes no estamos en el tema. Exacto, no, no, en realidad todos los ejemplares que vienen a esta exposición, salvo, bueno, en el caso mío, en el caso de algunos productores que tienen un invernadero exclusivamente montado para el cultivo de estas plantas, pero cualquier patio de cualquier abuela, ustedes deben haber recordado las flores de los Oncidium o de las flores de orquídeas naturales de acá de Corrientes, lo importante es que más o menos tenga muy buena ventilación y que tenga un árbol, sombra de un árbol, un lapacho, los cítricos son excelentes para cultivar orquídeas o colocados sobre palmeras, siempre cuidando de que el sol, sobre todo el sol del verano, que está cada vez más fuerte, no les dé directamente. Así que hoy por hoy uno puede conseguir telas de sombreado de diversas calidades. Falta poco para la exposición número 50, que va a ser este año. Sí, sí, nos estamos preparando a full para esta exposición que va a ser en noviembre, y bueno, en esta oportunidad ya hemos hablado con Inés Presman, la ministra de Turismo, y queremos hacer con todo, queremos traer también conferencistas, que es también una parte muy importante, ¿no es cierto? Así que ya nos hemos puesto en contacto con algunos conferencistas de Brasil, que básicamente son los que llevan la batuta en América del Sur sobre el cultivo de orquídeas, y bueno, lo vamos a hacer con todo.